La tengo prendida como el aire La tengo prendida como el aire No soy abrigo pero soltando en el aire No soy abrigo pero soltando en el aire La tengo prendida como el aire Que tiene novio no importa tu solo caile Le doy una pepa pa' que ahí arriba me baile No soy abrigo pero soltando en el aire La tengo prendida como el aire Que tiene novio no importa tu solo caile Le doy una pepa pa' que ahí arriba me baile No soy abrigo pero soltando en el aire Ando en el aire por la pepa concentrado por la moña No es culpa mía si se me pega tu doña Voy pa' la calle quemando las cuatro gomas Yo me paseo solo y ando por tu zona Tu me escuchaste estoy sonando en la emisora Cheque reloj te diste cuenta que mejora Estoy brillando sin la prenda eso te agobia Soy el rapero favorito de tu novia Mi flow es premium como si fuera re-buy Todas las que picharon de lejos le digo bye Papi que yo no entono pero tu no eres mi side Siempre cambio de estilo pero no cambio la night La tengo prendida como el aire Que tiene novio no importa tu solo caile Le doy una pepa pa' que ahí arriba me baile No soy Aurelio pero siempre ando en el aire La tengo prendida como el aire Que tiene novio no importa tu solo caile Le doy una pepa pa' que ahí arriba me baile No soy Aurelio pero siempre ando en el aire No soy Aurelio pero siempre ando en el aire Me dicen el Omni Z y mis lentes taquearte Estas perras que no saben ni rapear Mientras ellos están soñando Johnson lo hace de verdad Desde que yo me pegué Todos los judas se hablaron para verme caer Hasta llamaron al mero Lucifer Pero como ando con Dios nunca me verán caer Yo no necesito a nadie pa' pegar Solamente el que está arriba que es celestial No me importa lo que ellas digan de mi Porque voy para la cima como un proyectil La tengo prendida como el aire Que tiene novio no importa tu solo caile Le doy una pepa pa' que ahí arriba me baile No soy Aurelio pero siempre ando en el aire La tengo prendida como el aire Que tiene novio no importa tu solo caile Le doy una pepa pa' que ahí arriba me baile No soy Aurelio pero siempre ando en el aire ¿Qué me dice mi chac? Orlandito is back Orlandito is back Estaba dejando con Yo soy Jonsel Omni Z El DC for life El DC for life Dímelo Morgan Fred Marifilm Una evolución musical ¿Qué me dice mi chac? Este flow es 2030 El DC for life